¡Sí! Entonces, en los 80 es todavía más crisis, muchos problemas en Nueva York, mucha gente va a la cárcel. Porque si no hay una unidad, la gente asumida a mí, le dio a la negativa, porque esa es la prerogativa, la mayoría de las reglas, así que vamos a ir para el positivo. Fixe la mixta, crea un elixir de paz. Rips of change, I'm going, God only knows where it's going, war regions against devils. ¡Fight, oh, fight, oh! ¿Ves que hay una cruz así? Si no hago esto. ¡Ah! ¡Ah! Sí, demasiada fuerza, demasiada energía que se va. ¡Ay! No! Y no te cusses, it's time to press up. If we're gonna make an impression, we can't let up. The time has now come for our nation to rise up from the ashes of the people that claim were unsepalized. Take it from my motherland, just uprooted. Our reputation preceded us. But now we oppress him us. Yet you should and done here in the vulnerable we're in any of the tan. Power to the people. San! We got suicidal lifestyle. 90% of us are living down the wild same job. You say banjo, you reckon jacking the love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!